Hola, hola mi gente, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jai y esto es Jai, el Cosa. Díganme si no les ha pasado que preparan una comida súper exquisita, divina, no sé, unas empanadas, unas arepas, un asado, equis. Cualquier comida que preparen que necesita untarle una salsita súper rica, deliciosa y dicen, no, es que preparar una salsa, eso lleva mucho trabajo, eso tiene muchos ingredientes. Bueno mi gente, el día de hoy vamos a estar preparando una salsa divina, de verdad, deliciosa. Adrien, me quitaste el argolla. Bueno, una salsa totalmente deliciosa y lo mejor de todo es que pueden prepararla en cantidad, la guardan en un frasco de vidrio, preferiblemente, bien esterilizado. La guardan en el refrigerador por, bueno, yo creo que no les va a durar mucho tiempo porque se la van a querer comer con todo. Así que bueno, quédense a ver este video que va a estar muy, muy bueno y bueno, nada, vamos con los ingredientes. Y recuerda que los ingredientes también te los voy a estar dejando detallados abajo, en la cajita de descripción. Así que no te apures, relájate y disfruta este video. Y comenzamos con la preparación. En nuestra licuadora agregamos todo el cilantro, los dientes de ajo, el perejil y el pimentón. Bueno, en realidad vamos a agregar todos los ingredientes de una vez, por eso es que le digo que esta receta es extremadamente fácil. Muy, muy fácil y la podemos preparar en menos de 5 minutos. Bueno, le agregamos el aceite, el zumo de limón, las 3 cucharadas de mayonesa. Bueno, yo la estoy haciendo con mayonesa, hay muchas personas que la hacen con huevo, con el huevo crudo. Pero a mí lo particular no me gusta así. El sal y pimienta totalmente al gusto. Yo le estoy agregando media cucharadita de ambas, de sal y de mayonesa, y de pimienta, perdón. Media cucharadita de mostaza. Esto es totalmente opcional, la mostaza, si no les gusta, bueno, pues no se la agrega. Bueno, le estoy agregando entonces la mayonesa, tapamos y licuamos. Vamos a licuar muy bien por alrededor de 1 o 2 minutos. Miren como todo se va integrando perfectamente. Si desean, pueden ir apagando y van verificando que todo quede bien mezclado. Así queda esta deliciosa salsa de verdad. Perfecta para untarle a lo que más deseen. Yo, miren, preparé unas deliciosas empanadas y esto es la gloria, señores. La podemos reservar, miren, en un frasco previamente esterilizado. Espero que prepares esta delicia en casa. Suscríbete por si no lo has hecho. Sígueme en mis redes sociales. Te mando dulces besos y chau chau.